Chamoquito 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 hola Hombrillito no te has demorado no? No pues Chamoquito tu piensas que me voy a demorar con esas cositas Mira ve, acá he traído Ese calzoncito rojo con el que te gusta A ver, ahí te ves Ay no, también he traído la bolsita de curich Acá tengo también algunas fotitos que me he tomado así Bien yo así para que tu me veas Y hoy día nos vamos Vamos a grabar ya, ay no que lindo Ya huambrillita vamos pues estabas perdiendo tiempo Apuras no? Chamoquito pero dime una cosita al mismo lugar de siempre Si huambrillita porque es comodo y barato Ahí nos cobran hasta 5 soles Pido rebajas de 3 soles no más 10 soles más de traído vamos ya Ay no chamoquito seguro me vas a llevar a ese lugar Es que hay bastante pulga y ¿Por qué te quejas? ¿Vas a querer a tu belleza así o no? Ya pero no me grites pues Colerita a vueltas me das Pero vamos ya Mi cartera Chamoco mi cartera Chamoco mi cartera Allá está yendo huambrillita Me están robando ¿Por qué no te vas a traer? Chamoco quien pues es el hombre en esta relación Ay no Dios mio Mi platita Mi celular Donde tengo muchas cosas prohibidas No chamoquito ahorita vengo ya Yo mismo tengo que recuperar esta cartera Lo que te va a traer Vamos huambrillita Eso huambrillita Carole más en su huevo Vamos 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 tú puedes vamos Hoy ha llegado a mi casa y a vuelta Pero no ¡Mi casa! ¡Pero! 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 ¡PRODUCCIÓN! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Decartara! ¡Suscríbete al canal! No te metas, ni mucho menos me quieras robar ¿De dónde sacas tanta fuerza, guambra? Todo por calma me ha seguido Es que yo, yo como bastante tacacho También bastante bellaco Así que, conmigo no te metas de nuevo Porque vas a acabar en la tumba, vas a ver Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!